¡Suscríbete al canal! 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 rohani kalayan jasmani iya saur nira dan anak panjang sinenggi iya sinenggi sabda unginga iya sabda unginga dihiji tempat pangerikan tempat unirahangan dikali kedeha trapertela alis manis melas melis anupinu kuibawa kakang badranaya kaharef diuknakang oge astra jingadawala aduh ayah aduh ayah anakmu anupinu anupinu ujian jika nanti tuha tunce jisimabi tina sagala rupiah kalapatan ageng que se muen carnali alayan tan sahdi ajang ajang ayamik bersama el a a a a a a a a a que no v slightest más señorstäña a injusticias más papel muon por ti heavenly te calton cual de Jakarta tengcir... ha 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 didn't he deserves most artísticos signet te díos doces maluchó de opi a shotsen al lado personal hoy cuba notar tebelas ajo que a la misma Acabas galanca en Kawa jíban ha 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 mi sabe ha 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 mi he ha donado ha 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 astrajinga dawala tiasa nyawasan kena pangangkir kaula lara lara katiluna kaula sakaligus salahkuais pangampih di daerah madukara di wawongkon madukara nyaita badenga haturken pangajen anusa luhur luhurna kakak kang semar ka astrajinga kadawala anu parantos tiasa ngarojong kananan rupa hapa maksudan kaula yung nagara kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh di asuh tilelemut di akot-akot di jaman bolon di ongklet-ongklet tilelemet tongborok kaula kang jeng rama aki buyut bau jangawaring udeg-udeg kakait siwur yate hasil gawe kakang semar atawa asuhan kakang semar oge astrajinga dawala kalayan dina waktu ayin na'i pangajen atawa layang pangajen te sasat mangrupakan hiji panghormatan tipa marentah negara pribadi kaula ponkitu dei sabab moa ayah pandawa atawa moa jumeneng pandawa upamatan pangrojong tiara ranjin sara raya hahaha 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 nepika pandawa jadi jama anu hurung nang tung siang lempang peribasan negara nepika jadi negara anu subur makmur gemahri pahlo jinawi aman santosa kertalaharja yate hasil gawe bambarengan hasil pangrojong ti sara raya masyarakat utamina tokoh masyarakatnya en la ciudad de la ciudad no haya patula patalina kangeka pentingan agarra serang bangsa bujeng hinga kapunut marganing tan aga lara pati ogek kasyangak en blan no hun sepot no hun da wala kuhal sakitu kaharep nak mentah supaya bantuan dey dina ngaronjatken dina sagaropawidang sumuh di estofkan pisang blan komodoi dina waktus aina kuseer na kajahatan kajahatan pulan nyata dipakampungan te akibat tina nyakitu tiawe panginten tina hesek nyangan gawek tadi nawe milarian lapangan kerja teperan tu sempit dina waktus aina cya kaji kitu atau kedua nanti etak aina teseer eh tak kisah nan ucing beleduh gas tabung gas di lemur abdi ogek parantas ayah opatan gulandu kasyari dengang dia gas yang memeren gas yang memeren gas ongkoh kasyari dengang ongkoh eh tak kisah tabung gas yang ada pasuk ni eh ga bocor kulan eh tak kisah oknum tia menedina sagaropawidang ayah dijen kasempetan biji naun naun telamun iya payu breng milu tuturut muning bangsa udang kitu pulantya acan tiasa jadi bangsa anuman niri karek bangsa anu tuturut muning muning dia pandi bawah kugarong gengiclik weh lumawi dinarasan dia wah teacan dui kat target kualitas tegulan sedangkan negara sarang bangsa tepan ngebutuhkan manusia manusia anu berkualitas anu handa margi luyuk sarang keayaan negara negara urang teka sebat nate negara anu agraris tersirik nak ngalungkan rokrak dia jadi tapi tingkat kamiskinan panglobakna waya nak tingkat pangiskinan pangisir datik kajahatan oge tangtos nak oge langsung ni ingkat ni waktunya tangtos nyau pami dibandingkan serang negara asti nak mah lehang di urang ay di negara asti nak mah pulantah segala rupa urusan kita ayah nu angus ni pajajut kududuluan di asti nak di kuping kuping dia kuabni haring heng kududengian bensana alam belakidul jelegur can angus dibelakidul gus jelegir dibelakalir can angus dibelakalir beledak belakwetan can angus di omian belakwetan gusing cerawok belakulun gus jelegir belakalir can segala rupa urusan can angus-angus can angus itu kududuluan yang baik ditu nafisan mah tukang mariksa dipariksa tukang newak ditewak tukang hukum dihukum tak iya karuksakan negara tukuluan wabah musibah wabah musibah temuni kabidabina dinawakta syainate hatunya mudah mudahan kapayunama bangsa urang sing jari bangsa anu maniri bangsa anu dewasa mula jadi bangsa anu tuturut muning sing maniri da'ai soah kaayaan sumber daya alam maparanto sadia itu kantur sumber daya manusia anu berkualitas anu peryogi kentis gitu pula hahaha lah raja 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 sahjabanatik itu ¿Qué es lo que se ha hecho? en la lewato, se acorka, se gira, se te opinan y se gira y se recorre se está muriendo puede suceder puede suceder, puede ayudar entonces se letra de a fin, se desvanezse se arropelarán, se arropelarán se arropelarán, se arropelarán entonces la justicia es una voluntad de la justicia más 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 y sí, no te mando, no te mando no me gusta me mando en este camino a personas que sólo se sienten a la iglesia y me mando en los notificaciones a Dios que sale in este camino ya no me mando a uno en el Surat Nauen y en el Surat Waduhuhe waduh waduh ha waduh ha walaili ida saja waduh he walaili ida saja Beda-beda Beda tapi arti masyaluwa estate bisi sering capa dinah Kitab Apiah Bab Imalah oí, no me gustó entonces, me díglecto y yo yo, con ella, me haré, me haré, me haré, me haré, me haré, me haré eso se puede darme, me 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 darme ¿Para qué es lo que yo? es que es que es muy diferente, es que es mi amigo de Jakarta en la vida ya está bien ya está bien ya está bien muy bien nosotros lo que nos va a ver es como es como si nos va a ser en la calle pero no se va a hacer en la calle lo que nos va a hacer eso se atiene también a la gente, a todos los siguientes a los pervertanggungjawables y su 10 años no sea eso se ha pasado a su pero desvileios el cielo, el pueblo de un hijo de un hermano, el hermano, el hermano, el so等一下 de un hijo de nadie el hermano, el hermano es que de él se salga y belts si no sé, si no es así no se nos engancita, se nos soluciona, se nos salga y se nos sorana con bapak santar pero jaguar en muchas personas muera en la cibera en el año en el año pero en el año pero en el año en el mundo hay gente en el mundo en el mundo en el en el h en el en el en el el en el el en el ayer na beda maneh jadi bawahan kaula tapi en kemah dipayunen anjena sarwa kadang-kadang kaula anupang hela nanti gebrus karena raka jahannam ah mudah-mudahan cincasya warga agar memergah agar mesholeh bagus-mudahan mudah-mudahan mudah-mudahan kecuali tak kitu kang orang saraya tangtuna oge dina waktu ayerna kudu nyiapkentan agak jeng pikiran dinarara ga milangkala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dinamangsa perih jeng hese cape pitnah jeng sajabana nuka alaman ayina mangsa na kaula kari syukuran syukurkan umaha agung nyaita kalayan kodrat irodat anjena orang saraya bisa menjelma kalayan bisa muncu di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya ngani kepercayaan teh merenan tangtuna oge ulah dihiyanat kudus sagam lengna ia jiwara ga teh diwakafkan kanagarak jeng ka bangsa semuhun semuhun ya hakikat nama kedah disalabar kene sagalarupi nuayat di dunia teh kurang ka anjena kurang ma sasatna diri sasampiran awak sasampaian umur ukur gagaduhan tengah gaduh gaduh gitu pula polos kurang mati ayak nao nao dengan ukur jadi robot di dunia aja ya ulah segala di aku ninggal dina katerangannya dina surat ar-rohman nikmat kami numan ngurik dibara hongken kumararaneh mongkaning semuara kali tetes semuara balikannya tetep panegor dikulan mudah-mudahan me agan kuayana agan sasatna bilang kalah agan anuka sakitu tauna dirgahayu agan moga-moga panjang yuswana panjang jabatanana amin lirpenra barang nuju raos ayadina obrolan di ii pangrerehan arjuna iya ini ini sapraptan nepo nanadayu iji denawa jangkung genesi mardana Syampura zun eh naon kak denge etak amuing 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 naon nyapi hujanin gitu pida si viens si jams hayanón pindah Chrisley shaw tangso coro kanto insya rangi Shampurasun, Rampes, Rampes, Manten, Manga, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Ayanao geningan ayat denawa baka abuih 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 Os lание de nowas Cesakorássia Shampurasión Ramos Eloh Le이면 Esa no no ya hola munich ha grito globo yo bangsa noен gile y a lo de los cameroon wey lo jang somping um no 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 yo ayah didionya en dah abina-bina yepat tempatan semohon pulan yetek kampung cikahuripan pulang punya anu 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 timana mulih timana angkat kemana ke antos 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 kaget kunirahan ningali ningali dedayo ingkang sampun prata ingkang sampun prata kaget kunirahan ningali kaget kunira ningali dedayo ingkang sampun prata kaget kunirahan ningali ningali dedayo ingkang sampun prata wanisknatikin finasti kersahya Arjuna Panengah Pandawa Kalismar sapalaputra kaget ningali ayah denawa anu ngajung ngiring di payunera denawa bagaya sadatang na sampe yang ayah naun tetanya nanti koro nanti ayah eh teteh AC yo soy dewek mesin cuci ulas de horyanjang ulas de horyanjang kade singhati-hati de lekarareu ngayng tiite tong de horyan kuma munyiwit ngaran kaulah ngaran kaulah te nurgeni kalak nurgeni larat senen wadah te dina bulan rajam dilahirkan hobi mancing tinagara naon kaulah tinagara jin bangsa jin dulu onyong mohon pesen batu alih kaito jin boleh batu alih batu baterai mohon pesen kaulah te kalunguhan te patih nagara tinagara nagara guha selabintara raja anjin sahak nugu manti aji dinagara nugu manti aji dinagara kaulah raja kaulah maha prabu nugu wijar nakak wijar nakak wijar nakak lera ayak naon anjin datang kadil okio lera salira te anu kakasya arjuna memang kau lapisan kakasya arjuna lera ayet ta gedengun sahap penggerun yete kolot kaulah nungasuh kaulah ngarana semar badranaya sot semar semar lera ihihihihihihihihihihihihihihihihi ngus pangi ngus pangi dah ketemu ngus pangi kita ngus pangi ngus pangi ¡Suscríbete! 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 ¡Carol Datepada! ¡Suscríbete! 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 Pada kata! Tampak no, 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 no. ya, eso es ya dikujile maknu pangkolotna di dunia saha ngaranateh mimitina astungtungna em er mimitina astungtungna er supri lain tata sugiri lain dorna lain dia memimitina astungtungna er er dodi darsono ah jauh ah jauh tematu dong disaruh wakilnya umat medegong nyaita kuaita pangkeren saliraan ngaran semar astagfirullahaladzim sabar pak tenang pak pak ingat keunggat kita tadi pak ingat buatnya loyo ketenggaran nepika di sajajar kenjeng satu di sajajar kenjeng entor nah saya jana bapak kak harif abdi merenang salaku anaknya tenang pak tenang pak tenang pak firaku anak bapak disiksa anak kudu cicing tinggal ikan kewaktungna kak harif berjepaku luna maya tinggal ikan tak kitu kaulah dong kapkadeh tebadeh merdih mentah tulung kasalira anukak kasihha arjuna dagening semar tetara tebih tiarjuna pada disuhunkan etas semar badranaya yang kumaha dewek cicing 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 jadi mentah semar badranaya kumaha lamu digentianeku sato dek sapi dek mehidung atau hayam samani tek ia matatap kuji lemah hidung teku hayam hidung atan api digentosannya tekuji lemah berum siapa kain jangan gitu wae didodet suwerewa kumaha kinten kinten lamun mentah semar badranaya kaulatong borok makejing yang dipentak wujudna buuk na salamar oge kaulah muarekmikun oge wewani bewani kamberrooka suwereods buuk salamar naki muarekmu hoa ala pura toh como la moniboli sabaraha sagram nasmar oh udah y de tamagak tongboro hingga dibeli tongboro hingga dipenta sana jadi tukeranku nagara game moabisa kekenahan tapi kata dibikin gitu kaulah salah kupah mimpin-mimpin rakyat kaulah janji dina waktu di istrenan dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetoh di jiwa raga eh nyawa kadekun kesalametan negara jengbangsa kaulah nuhun agar kita sumpah satria hanya ah nak pimpin lebih kaki itu tapi di negara asli nama lainnya ah jadi bangsa pimpinnya kalau barang peranyaan kokon jadi moa dibikin moa kumalamun kaulah maksa lamun anjin maksa dina harti kaulah salah kuping pimpinanana salahku kepala daerah ayah hak pikir melaan semar sana jana pikir kanemahan pati hehehe 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 bener orang dia hebat hebatnya akar rakyat lepika tega ngorban kenjiwa tibatan rakyat nak korban maksudnya cara dina garasi lain beren ngan ukur kedoknya akar rakyatnya kadang-kadang ni duit rakyat oke dihankan dileg-leg oh jadi dibagong harus ras buhung ngasih ngaliuh jadi moa dibikin moa bener maksa kaulah oke kaulah bahkan nyeng harapan anak hmm apa di maksa we lamun maksa sob dimana pitempatin jeng kaulah orang pada-pada ngak kok pikiran pati ih agan ulah agan sawios dan jisim abdi majal matu berharga Kakang semar ulah sasauran gitu kan sana jenemahan pati arjuna tega pikir melaan rakyatnya nah itu ayah pimpinu benda rakyatnya iya pamimpin anu iman itu dah kenaon ngayakan yayasan amalilah oh percantan ayah cekicu ma terah ningrat dununganik ma donc undui bener-anjen wanika kaula warawanita ini ngapakulah nangkuelah nah yah pada-pada lenang your maksa seib ikan abdi lah kehargaan üler kun�가 wendemai kaula wajar pikgen oko pikiran pati dimana tempat anul British di lebak ayah lapang orang didinya okopi kalan pati bener di antos acu sok tungguan bener orang didinya anak karayatul aduh ayah anak ngeran asa tetega nyesimabdininga pangaulahan kena okopi kalan pati nung sadaya daya sawiyos dappun anak oge ayah astraji ga sarang dawalah agan tetega nyesimabdininga pangaulahan nung 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 wajah nak kakang semar nyumput cepot dawalah abdi sokot panah kaulan busurnya bawah tenang kakang semar kaulan maju wajah tumbuh nung web ya is abdcopi teliletik di akot akot di jaman bolon abdcompi mulang tarima ku harta terbisa ayina bapa diansam kиса rektifida tumas awiyos abd…? i hablaba el alma cualquiera de estos cuatro patos donde? si no sirve a pan si no sirve a tiene que ser bien la amenaza para que la amenaza en ranta coil una amenaza la amenaza es la amenaza a la amenaza el amenaza mi abdí tú puedes abdí temulang tarima kuharta jengbana dapubuh batanzakir liotubuhragapta ayah ayuna ayatan aga sakir kia nak mangateh tuing demi bapak que no se han despedido abdi salam abdí su trabajo en su familia abdí pahir en el perro espero que no se despede de la abdí 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 de la abdí no se despedido Amoigujang yurikti mana ya tengan sempati kedewek Hei, wala dia balad Hanunges dijanjikan tadi di mana kacadir bangban aing mentah tulung mentah dararatang Minta supaya etah si Arjuna si Astrajika dawala kapung wakul buaya marah Hei, 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 hei Ayo, kumpul, kumpul Balad-balad genawak kararumpul di etat tempat Hei, dararatang, dararatang Hei, 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 hei Hei, hei, hei Temen-temen Hei, 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 hei Kulo, 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 kulo My friend and my brother Everybody come here Hi, go, kulo, kulo, kulo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te va a hacer? se ha bolot bolot si no y como de para ya me va para u rante y et map am x x x x x x x oh yeah oh y or mam ya y ya ayuhaladina amanu kutibu alaikum musyam kama kutibu ala dina minkoblikum lalakum tatakun ngerti temanek nyaho nyaho tatakun lenta apa saja diuk siah diuk ke siah di yang kalau jangan lain haa diuk manis manis diuk di dia entang lubang omong haa diuk manis di dia inna lilahi wa inna ilaihi roji un bapak lo mati aduh el en la un pánia watna coba no pica que que tú ayakeneh malahe la tega jadi haji muntaber ah bella anayla ykitu de acapa duluraya obatnya punta berdaun jamu batu yawai okeh asyama lain putai kujamu batu nabah nyamu 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 nyamuk nyamuk Percuma jadi dge-nagam en agua denawa samia marbayaqsa genera kingkang marbayaqsa marbayaqsa sinas yagicu ah ah ha ah ¿Qué quieres decir? Creo que llame puedes comer ¿Pueden mucho o lo no? eh tteh di langit kahiji k2 katilu kaopat kalimah kagenep katujuh tadina langit katujuh pendak sarang Nabi Ibrahim oh Yahweh gogehes nah setelah Sarman Ibrahim menyayang ajajak ayah tewakan perintah dunungan orang nyaitan ungaran Arjuna astrajinga dah wala ngerti sampai mana siap sebarat jami ah ayah merenai opatan mah wayana kurang kuduli-kuduli bantuan sateka pola kedulungan orang siap-siap puroh-buroh tutunggangan kanjeng Nabi Muhammad buruk lain karna ojek karna buruk eh eh nyaho ay koget tibaha lagi ke nyaho teteh ay buruk teteh nak kecap barokah teteh barokah awalahu jadi barokah aloh jadi angkatnya tepinuh ditukang diharuf ditukang teku barokah gitu kantor setepang ojek di langit kahiji atau kaduk kahiji mura jalan Nabi Adam eh nyaho his Nabi Adam lain Adam Adam ngeeskan baytong didengih dong didengih dong didengih tak itu wayana siap ayo pada-pada hai nungga kenapa yah lebarah ruguh dakwah deh oke Ongkoh deh memperingati Isra Mi'ran pero no hay que trabajar con el mustamina a a a a Ayo, pasukan. iiii en un gran arjuna memang caula de que becque muan un gran sumar banarenangka ibatan masraken caula lewe hadehad jaling pati bener iiii tegalara tegapati gesbule caula ayoo ayoo dekumaha ayoo ayoo lesotken de neva jaon lesotken a inguaaa aaaah 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 aaaaah aaaah 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 y 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 iba a Andre na Bapa Manaai Numbut muy obede eh baca temakan abdi la pusahak nana guabri tinga liviela panana dari panana tinggal hilal panah dunungan jengokank beda dengan ciri dah jauh duduman malemas y ya no agar en lima hora yudiawe kemana yoy y 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 cada vez que se convierte en el pueblo todos los ciudadanos 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 pero que no to por la lengua que jajar de lasa panjang dunia nada más que jajar de muahul cance y acuta los que de morir y un ser el acrón y acrón y acrón y terecha kubahar sarana sumo sangkan y tingkat kejahatan te bisa nurun ya Oh, cantenar. y y y y y y la rímpi chuta como a 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 mudah-mudahan negara lepas tidak rupa-rupah kejahatan ganja lepas tidak boleh bantuan timur area semua kelayan mentah supaya dironjatkan tidak segera rupa widang keamanan saya tidak segera rupa widang utamina mengenaan keamanan ganja melirik busana busana gato kaca jamang masmur susun tiga supaya Maras ier nekta, olor-olor nganggem drasmara ajejamang susun tiga, gelong copic nyawara palasahuncakan sana, alas-alasan kancing garuda mungkuru, simawe raksukan krean takkusuman, pengawasan hore neneberajah hingkang tumawar, simawe sinjang wassuna, suasane wanci tengah cat puten cat ketinga wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan, si mawe terumpas cerama pengawasipun bisa mabur tanpa lar cancud telewanda cancud pengawasipun mau ngecingcin kayu bedrakan melesat wahu dateng ke ganam mancatkan dia melontong minat dateng selamat menikmati 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 de pilar de pilar pangáulaan Arjuna ya truí ya se ve abri te wade ngawilujengken ulang tahun juragan Arjuna geningan dinak ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakun bakti sosial kanye masyarakat kaum-kaum lemah doa pasang saja bina ya no agan ujunga rencanakan gitu badeng ngonang seni itu seni ya kurunjung tekulan ayah buta gede te ayah buta dan gede ayah buta-buta sakitu teh yang guna kagikir sakitu kagikir sakitu kagikir sakitu Hai mentah bapak mana mohon kenaon kaget cuma acara dugi KD saja jarkan jengme bapak abdi baru karena murid bapak abdi kelenci hidung gitu cakap dia oge buta teh tambah wani ane cakap dige tak mau pesan mentah nanti waktu pukuh gue juragan Arjuna tejan dan oh nafsu ngagudu-gudu tetiasa di etak bulan dur pasya hai sugan tesya orang batur nanti seur buta-buta dimana teh diritu nama eh abdi tadi alungkan kurang pusatlah sewes buta wong etan jadi rek ngalan nyawa bapak mana mohon pulan dimana mana dah balik ditu pulan nah mana nih nungan dupak mana nungan 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 hal ini nge-tua itu ursah kalangan cd atau masih lain juhla nama ka jeng hal ini nge-tua jalan ke eh 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 ya me arjuna oge dialungkan kubuta-buta untung gatotkasa tiasa nyala medir aduh gatotkasa sembah kopi hatur bisa disalametkan bagi nuhun bagaimana kengeng wartos di astra jika sarang dawala senakka sumpingan kubuta-buta eh si cepot si dawala salamat parahantos nuhun kasih paling mana juri-juri nena wajah nebantuan newak belah ditung dasar kudus salamat luhun anaking gatotkasa ya di balenovai patur gemperdeu aduh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hei kamaran nanya jilamati ada aduh buka teik itu lalumpatan atau mana lalumpatan aduh hei hei hmmm dendawat dimana sambian aduh ingat menikmati sakaran sekarang kalian gatotkasak gatotkasa haaa khasif-khasif yang rante samsuddin haaa tidak apapun dedonyam unik hei samsuddin ¿ actuales en esta planta? ahora se aflige así ¡Volá! ¿Qué tal ó i am por wii ooooh ooooh aah oh ah ah ¡A ver, la ampus! ¡Una maya! ¡Aaah! ¡Porque! ¡Bueno! ¡Una del loco! ¡Hay fueron los alum Banka! ¡Se han dado los años! ¡Se han dado los Primari? ¡ kok se han dado hasta Raph. ¡Se han dado la defensa... ¡ρε, no! ¡Eres mish rectangular! en la tipe de apacarupak yo kekele oh si jule hehehehe 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 si prikitiu wey ya aku ya ajik ayo gerek rumah aja ajik pakai maco goblok siak gitu-gitu ya menilingas di video siapa didi dan nah dirinya ajik gitu-gitu hei 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 hungry i go los sor joy vido modos mantenga qué bien vamos a ver ¡Ey! ¡Dobrón! ¡Ay, ¿no? ¡Gerlo, barkia lejos a van a derrotar! ¡Suscríbete! 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 lo dijeron no hayan duno ylo gana gato te cacau diningrath moda el pocosis ya yo 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 en la vida y 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 un asa aquí hebat de la huerta no ya ni tú cancí la tijera y está ya we 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 have we we are serios serios hay un ganchillo y la hija La... ...U... ...Yelo... ¡Dah! 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 ah ah ya gané 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 tan yudai in your andy el ticlete aquí en el asistir ¡Puixi! 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 P слов Due do heeftancing yo yo lo no sólo lo que sea amar me he le he 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 voy a Jordi written en la cuan ya ilu etna ¡Suscríbete al canal! 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 12 marah nyamut hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia dinangenaan religiosnya nyetan nyamut sumpinya bulan ramadhon bulan suci etatewap bapak restuning rate yayasan amalilah pusat koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Perwakilan Pusat Perusahaan Kenangan R Cakraningrat Tika Sulsanan Madura Salahku Ketua Pelaksana Acara Kang Dodi Darsono Rerencanganannya kurangkainya sekalian minta ongkos oh regmenta dolar lin ye lain dewek regmenta itu regmere kuringwa regmenta jam tangan apa ngus ya cek abenwek laik ke Pernayagan uke penayagana panggung uke uke panggung uke penyakit uke panggung uke ayo atuk mau macet gitu ha ken baya orang seselah kewek seselah kewek kadinyang bapak sepatutnya orang kaulan yang rasa gede ya ha itu gini di Yayasan Amalillah Pusat ya ya permintaan lagu dari bendahara umum ya mah BPP Yayasan ya bapak rperi ya mah bapak rperi sunar sunar surantok surantok mawar bodas ni itu oh anu kitu tiagini bapak jalan satapak ngajub jub ke hiji lemur teka rasa capek na sebab ayah nudi tiang hujan angin dor dar gelap tayap pisan kerngiuhan sanajan awa kerancu ucut tepaduli kejentu aiii nu pentingwa asana pika tempat anu dituju dek ngalongok anu ngorak sukan anu kolot nt nyusul mokai dihati cock en si ¿Qué es eso? me sirve y 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 que se ríe 1 2 2 3 2 4 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 11 8 8 12 13 12 13 14 un trabajo esto es el de madres y desplazen are el y nuestra hermosa el 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 bela el el ¿ Sammy apagas que no? ¿ Avigas? ¿. Molto a la wala. ¿Cuando que asumió par el dinero realmente en la casa, ¿verdad? ¿Cuando que era un minuto, ¿verdad? ¿Cuándo que hubiera un minuto? ¿Sabía de himurecer? ¿Bueno? ¿Nos hipósofo que salió? en la serie se quedan que te lo mayan umur de lima menit no manajer mamana tete no mata kerepeksuri wassa poin dengoren oh hayan 4-tahun no manumur eh eh banyak ketawa ma awet muda awet muda ongkok ngalikin bapak ayon suhares restu ningrat awet muda es el caso de 18 años es el caso de 18 años es el caso de Baja Budi cuando se había ido de motor se me ocurre bajinan rayina bajinan tú lo y es que bapak tata sugiri belaan belaan cuel de pique barangkiri mongkau lengkeng udud Pesia de Urang Bekasi, Cepala Terminal, ahora ahora aquí sí chandra ganchi y parís boss fabriku rupo 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 Aries antar prima semua keluarga jatiluhur jadi asyik tan basa pus en alta sean papak cusnandar san paso pancan paso etapa petición etнить which I China Oh di beijing di Beijing ayona deca Itali apretamente a la cara y la الزsocrita y me piamos a la gente cuando están llegando, están en la ciudad a su parte de su parte de su parte, de su parte de su parte hasta que se toda la gente de su parte ya me diría milik amir cantisukabumi pemaruan yang atin oh raya me matan lebat y so prioritas gendah orang wapak gawain dengan ukuritio nauna insinior lain orang medoktoranes lain Pomborohnais Pomborohnains dos JV en la bula cipollin bueno ya ya bisa plakano te pasó pero mayanbe leyano Cane Oh es que pueden jerman-belana inggris-perancis yur afa america hay tamat mae dinas agarupa ilmu jadi duit ok itu benar-kano can dewek majete can ditunjangku pendidikan formal matake mati aik kahrir madalang teh insinyur doktor anus sarjana sarjana sabab naon sabab iu anu di singhara pantai audiente beda jeng bahulah benteng ulahnya lah ken lamundala aylamun wayang dalang tepayu lain wayang mutepayu sabab apresiasi anu nonton anu naik anu ngaronya noningkat benar Oh dalang tinggalen wawasan anak kurang orang kebisahnya apan air orang makasihnya tradisi makudu adaptasi jeng apresiasi jaman iklan jaman kemahawai cara anak ha 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 dekti bahwa lagi yang berani tegas kolaborasi orang ke jengson sistem jeng listrik lampu nabau lama ngawayang teh jaman bahulah maha aku obor obor yang wajuru pangu wajuru pangu nabau belak sinen dalang balik nabau tel yang ngirung nanti hari dong we oh hu 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 rapa eh agar mau geleder yang ngirung nanti ya benarkah tahayinamu kes kolaborasi jeng listrik listrik sosis tim iyalamun diudak sejarah ya bahulah anu me metí en distrito tomás alfa Edison o tomás alfa Edison orang america bahola me metí na nyan lampu ayan wasadunya merasakan kenikmatan hasil karyat tomás alfa Edison tuh apa arti sebuah nama tanpa karyat sebuah nama kedua-dua seagama Islam jenak hujan temenang ngukut patung di imam eh lamun ngukut patung di imam malaikat rohmat moadaikin datang eh baru karena muren patung menang jelemak ditunda di imam padahal patung teh hayang di lus-lus yang dibersih cicek ngapagawa yana nate tahlamun jelemak udut beki dahar beki aidigawek mung hati nak kedul tak etak patung tenuk itu kudu di pek-prek eh 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 pagagaputuh gede ikh di gawek mung namun ada ikhendatang rejeki tekanuk itu mah benar benar nidah datang naget di irit muren nyah tiga-tiga cekain tadi apa arti sebuah nama tanpa karya tanpa karya tidak ada gunanya sukiyai mempunyai sukiyai macam en ke dikuburan tete bakal ditakon kumalaikat anu bakal ngejawab teh lengan dasungut manikaput tahti ayena keneh grepek lengan tetsena ngejawab batur magesloban ngejawab jawaban lengan kumar jawaban lengan tetinggal itu hotel jalan aspa jalan tol nah hae tete menang nubuntu menang kokot tete jawab batur mageskajara rawam ayah guna nah jawaban lengan pika benar HDF bisa jelamak nuaya manfaat nak kereka jelamak dui luaya gunanya kereka jelamak dui sop nah rek dagang gubantung karena profesi ini sewang-sewang rek dagang rek nyupir rek ngebeca rek naon penting menghasilkan sebab di dunia mah butuhna harta kermanyangkan umur kerenyak kualakan budak kerenyak kualakan budak kerenyak didik budak kerenyak didik jeng sajabat nak terus digawek 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 terhasil aja nak isyuk tuluikun terhasil isyuk pagetok cena etat terhasil wae wajar biasa enggak sama tapi namun berusaha terus itu namanya luar biasa sampai berhasil luar biasa ya bener kan sampai berhasil ngomacak nyanyi lomba dia kudunga lagu hiru ma eh naurang tengah lagu gitu tapang nang lomba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo te naon kan ulantaran tengah lagu te te tengah legena inang ajalankan roda pemerintahan seperti wayang golek iapan gambang saron bonang kenang rebab beda-beda beda-beda tapi dimana-mana gus ngalaguh oh gus di tabuh jadi lagu ngenah kadeng enak ngala genak wailunga demo contohan modai gambang pantinak kai jeng panjang kawaskan tapi gara sok gelaguhkan gambang tuh hiru seseorang anak mau ngenah ngenah dan itunya barengan kusaron dua antara saron khaiji kedua luy gener bonang jeng rinci jeng long rebab kenang jeng 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 ž jeng jeng cúas en la boca que te Unguía que eso es directivo que está bien en el distrito de la más que de la maña la índra igama de no hay que descanso a las que descanso como un muñeca que es que así es que hay que descanso es que hago lo quemannes en la pestaña se viera se viera en la cara para jenglaras la pelotas y salen rock y matara itu nakabeh terpukuh enakona tegar ¡Suscríbete! Engan engana liur ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ahora es y entonces es un día no ¿no? ¿no? sí bien sí 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 porque el сказал agosto, lo que hizo el gobierno de la muerte del acceso a Holo , tenía la gente de la muerte de la muerte del Banjo y allaguiana. tempo, mand一个 por el gobierno de la muerte de nosotros. Hemos visto... por el gobierno y aerei.. no es verdad que no no. de ser un jueves y por lo que sea como se llaman, se llaman ya ya que llaman, se llaman se llaman, se llaman ya se llaman, no me hagas ¿por qué? ya lo que llaman, se llaman no, se llaman ¿qué? ¿qué es lo que llaman? yo tiene que estar en la vida ya está, se llaman cuida de la sociedad como vosotros eso es lo que es podemos más y nos apet过 amir y nosotros amir así que abriamos y nos dañamos la gente la gente era mas barra barra la gente y nos dañamos no te irgas y te titolo tapi etapa long to make kocoran de iqalabakna di jabah saya nama loba dengan lauk mencar dan loba jelem ayeru di jabah duniana loba manu barokah wuhde barokah kosong robo mobil gasawah gedong halus air dibuik gabungannya duit rakyat di hakkanan duit negara bener barokah wuhde barokah wuhde barokah wuhde barokah wuhde barokah wuhde barokah wuhde barokah kaki cuy bener kak oh kicu edeknya hariknya yang anu jadi bapak yang tidak doa aku enggak soh kasing penak kakak atuh kasing penak bapak karunya bisik ya mau bisik walah ampun ingin mengenai bapak dengan sok 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 luas jenis lem gunman eh weh lho sok beruang Oh ya Oh katu akan didoakan asing yang enggak pernah semar badranaya Gracias por ver el video